¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Welter y a 6 asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, que en acusión la balanza, 68,800 kilos, 6,8,800. Con un récord de 13 peleas, 7 ganadas, 6 perdidas, 6 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, Jonathan Ruiz. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 68 kilos exactos, 6,8. Con un récord de 10 peleas, 9 ganadas, una perdida. Ocho de ellas ganadas por knockout. De Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, Brian Ríos. Primer round. Ramón Martínez, el referí de Venado Tuerto. Tercer hombre en el ring, que los convoca y les dice lo siguiente. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Darío El Colo Fernández en el Rincón de Brian Ríos. Alfredo Ruiz Díaz, papá de Tintín, en el Rincón Entre Ríos. Bueno, a tener los ojos bien abiertos, a no parpadear siquiera, porque esta pelea, como pocas, tiene promesa de cloroformo. Todo listo. Segundo ya afuera, primera. Comenzó. A darse 6 rounds o menos. Bueno. Brian Ríos, representante de Fiorito, pantalón rojo, en Tim Ruiz, pantalón dorado, con ribetes plateados. Buen boleado. Tal cual es su característica. El de Buenos Aires salió a fajarse. Buen combate. Pero Ruiz es un hombre de mandíbula frágil, pero nudillos potentes. En su victoria más saliente le ganó por knockout uno, como visitante en Neuquén al excampeón argentino Walter Jr., Mauro El Rayo Godoy. Muy bueno. Claro, así como gana por knockout, pierde por knockout. Muy bueno. Y es inolvidable su pelea con Franco, el cazador Ocampo, en la cual lo derribó al matancero para luego caer él antes del límite. Parejo. Y ya tiene marcado el pómulo izquierdo. Parejo. Brian Ríos, atención, porque también llegó el concordiense con el gancho al cuerpo. Y está trabajando más suelto, con firmeza, Tim Tim Ruiz. Cross derecho. Cross izquierdo. Y evadió bien una derecha al cuerpo que lanzaba el matador de Fiorito. La victoria que marcabas con Godoy fue la última presentación donde salió victorioso. Domina el combate. También peleó con el fondista de esta noche, José Rosa, hablamos de Ruiz, y cayó por fuera de combate en la primera vuelta. Muy bien. Se nota que los golpes pican porque ya, insisto, sigamos el ojo izquierdo de Ríos. Tiene nombres interesantes Ruiz en su campaña. Más peleas también, mayor experiencia. Buena guardia. Una sola de las trece llegó a la distancia y fue contra Rodrigo Coria, la cual ganó por puntos. Ríos. Excelente. Se están dando duro. El golpeo de Ruiz ha quietado a Brian Ríos. Gancho de derecha. Que está tratando de pensar la maniobra, por dónde llegarle al de Concordia. Domina. Que está caminando bien, pegando en retroceso, sorprendiendo con algunos golpes rectos. Ahí llegó Ríos con el cross de izquierda. Menos de medio minuto le va quedando al asalto inicial. Un buen ramo. Derecha boleada de Ríos, pero también por dentro la zurda de Tintín Ruiz llegaba. Muy bien. Se acaba el asalto inicial con Ríos al ataque. Últimos 10 segundos. Zurda arriba del bonaerense. El llaveo. A todo. Entreviano. Campana. Segundo round. Y Ríos elaborando demasiado la maniobra, buscando quizás ese golpe letal. Menos activo en la primera vuelta. Segundo round, Marcelo. Boxeo de primera en San Lorenzo. Bueno, ya se viene Rosa, ya se viene Bravo, ya se viene Argentina-Perú. Trasladado al ring del sur santafecino. Ahí ataca Ruiz, llegando con la derecha. Está como sorprendido el pupilo del colo Fernández. Que viene de vencer a Luis Gastón Montiel en Mar del Plata, cumpliendo una buena actuación. Arrolladora, por cierto. En este asalto. Muy bueno. A Montiel. Y Ríos en su última pelea. En abril cayó por knockout uno con Marco García, el prometedor Pugil de Malargue. Tiró a fondo Ríos a la izquierda, quedó en el camino. Parejo. Con más puntería, con precisión, con pimienta a los golpes. Parejo. El concordiense, que ahí cruzó bien la derecha, combinando con la zurda recta al cuerpo. Lo busca el matador, el de rojo, el de fiorito. Boxea cerca de las cuerdas. El entrarriano, que ahí pellizcó con la derecha boleada. Genial. Tiene su estilo Ruiz, pero también una campaña que no fue respaldada por su mandíbula. Claro. Por eso está latente el knockout. Ahí llegó el cross de izquierda de Ríos. La contra de Ruiz, que buscaba a fondo. Llegó con dos derechas, está mal, tin, tin, y a la lona. Lo dicho. Esta pelea podía virar en cualquier momento. Es muy permeable el de concordia. Primera combinación a fondo. Buena guardia. Y hombre al piso. Un minuto le queda al round 2. Toda una eternidad contra un noqueador. Buen round. Pero atención con Ruiz también. Excelente uppercut. Le buscó a fondo con la derecha y se planta en el cruce. Gancho de izquierda. Puede pasar cualquier cosa aquí. Gancho de derecha. Derecha de tin, tin. Gancho y cross del entrerriano. Sur de arriba de Ríos. Lo puso mal otra vez a Ruiz. Derecha oleada. Gancho y a la lona otra vez. Se está viendo un buen combate. Fue con la derecha el hook. Rodilla en tierra. La cuenta de Martínez está muy mal. El entrerriano que quiere seguir. 13 segundos. Le quedan a este round una caída más y se acaba esto. Excelente. La contra de Ruiz y salió del ataque. El matador. Alto. Derecha oleada. Tercer round. Con pocos golpes. Comenzó. Ha construido un gran asalto. Bueno. Tercera vuelta Marcelo. Próximo sábado en Tandil. Doble fondo en el club defensa. Daniela Molina. Eliana Orequia. Isaías Ferrando. Bernardo Mareco. Se la va a jugar Ruiz. Sí, pero defensivamente es mejor Ruiz también. Por eso. Buen combate. Van y vienen los golpes. Cross de derecha del entrerriano. Está mal Ríos. Muy bueno. Pero la contra de Ríos viene ahora y está mal Ruiz. En un va y viene el combate y a la lona. El de Concordia. Impresionante momento de pelea. La cuenta de Martínez. Muy bueno. Se para maltrecho Ruiz. Vuela la toalla de su rincón y se acabó todo. Se acabó todo. Esto es Knockout Técnico 2. En un momento de furia de la pelea. Golpe. Golpe viene. El más potente fue de Ríos. Volvió a perder por knockout por séptima vez en siete derrotas. Jonathan Ruiz. Comentario de Silvana Carcetti. Fue duro el cruce. Habíamos hablado de las buenas habilidades que tiene de Ríos para defenderse. En el mejor momento de Ruiz de la vuelta, cuando iniciaba, pudo conectarlo, pudo conmoverlo. Dio un paso hacia atrás Ruiz y respondió. Y allí prevaleció no solamente su puntería, su eficacia, su potencia y su buena defensa. Que en el momento en el cual estaba atacando, pudo defenderse bien para no recibir ninguna contra, ningún castigo. Ahí estaba, madre. Ahí está, sí. Ríos. Pero da un paso atrás y esa derecha es la que lo conmueve. Y va a llegar una andanada de golpes en donde no va a poder... Ahí está la toalla. Se había parado de inmediato, no utilizó esos segundos que tiene para recuperarse. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer asalto de Villafiorito, provincia de Buenos Aires. El matador mató de nuevo. Nueva victoria por fuera de combate de Brian Maximiliano Albín Ríos. Un nombre para tener en cuenta por su potencia. Hoy absorbió bien algunas contras picantes del concordiense y de igual manera pudo llevarse la victoria.